¡Aplausos! 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 ¡Mira gente que se cienza, este puede vivir! Yo, baby los huecos let Ghosh tu any dia me met He metido la cabeza y he metido hasta los pies Ya la llave ya la calle porque no hay nadie que ver ¿Qué te haces con el amor? ¿Qué te haces con el amor? No lo prometes He contado en tus manos y no me quedo en nadie Mis amigos me han pegado ¿Qué no me quieres? ¿Qué te haces con el amor? ¿Quién firmó con el diablo? Por lo mejor de amor Me he quedado sin un bravo, cachinando y otra vez Me he tracido y esperado, me he divado nunca a ver Otra vez y otra vez, blanca y dulce cocaína